¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la nueva y renovada Universidad Age of Mythology. Así es, ya estamos en línea nuevamente. Y qué bueno, porque el 1 de diciembre nuestra comunidad de Discord cumple su primer año de existencia. Así que vamos a festejar. ¿Cómo? Con un pequeño concurso en el que todos, absolutamente todos, tendrán la oportunidad de participar. Y ganar una tarjeta de regalo de Steam o Google Play. No importa si eres bueno o no, lo importante es que se vea todo el amor que le tienes a este maravilloso juego. En el servidor estuvimos charlando de cuál podría ser la dinámica. Y la verdad hubieron bastantes ideas que la verdad sí me gustaron. Pero no quise hacerlas más que nada por el tiempo, ya falta muy poco tiempo para el festejo. Así que creo que estas dinámicas las podemos dejar mejor para quizás las 20K o los 50K. Y al final la que más me gustó fue la de hacer un dibujo a OM. Sí, tan simple como eso. Puedes agarrar cualquier hoja que tengas ahí en tu casa. Agarras un lápiz, un lapicero, una pluma, plumones, colores, lo que tú quieras. Lo importante es que se vea reflejado ahí un dibujo de Age of Mythology. Puedes dibujar a los héroes, a Arcanthos, a Quirón, a Marra. Puedes dibujar cualquier unidad mítica, militar, a los aldeanos, a los dioses. Cualquier cosa, cualquier cosa que esté dentro del juego puedes dibujarla. Y plasmar ahí el amor que tienes por este juego. También es válido utilizar algún software como Paint, como Photoshop. Cualquier programa de edición de imágenes o que te dé la posibilidad para poder hacer el dibujo. También entra dentro del concurso. Bueno, repito, lo importante es que nos muestres, nos enseñes qué tanto amor le tienes a este juego. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, para serles sinceros, no me gusta esa idea que hacen algunos canales de poner requisitos de que se suscriban al canal para poder participar. Porque siento que eso lo único que genera es cuentas falsas, spam, que cosas que no benefician en realidad ni al canal ni a la comunidad. Por lo tanto, yo creo que este sorteo va dirigido, debe ser dirigido a aquellas personas que ya se hayan suscrito al canal. Aquellas personas que han estado apoyando este proyecto, que han estado siempre al tanto de los videos, que han estado comentando. Yo creo que ellos son los que se merecen este premio y entrar a este sorteo. Por lo tanto, el requisito número uno va a ser que ya se hayan suscrito al canal, anteriormente, obviamente. Para esto, necesito que pongan su canal como público, para así yo poder ver desde cuándo se suscribieron con este icono rojo que aparece del lado de su nick. Obviamente voy a tomar como referencia la fecha en la que publiqué este video. Y bueno, ya de ahí hacen el dibujo, le toman una captura de pantalla, si es con software, o una foto, si es con un dibujo físico. Y lo suben a nuestro servidor, en el canal que voy a abrir especial, que se va a llamar Sorteo. Ahí lo pueden subir. Y es muy importante que al momento de subir esa foto, dejen una frase. Una frase que represente el amor que le tienen a Age of Vitori. Puede ser cualquier frase. Y la colocan ahí junto con la imagen. Solo intenten de que esta frase sea única. ¿Por qué? Porque necesito también que esa frase la coloquen aquí abajo del video, en los comentarios. ¿Para qué? Para yo poder saber cuál es la cuenta que subió ese dibujo. Y así evitar que haya algún tipo de trampa. Y eso es todo en realidad. Se van a estar recibiendo los dibujos desde el 1 de diciembre hasta aproximadamente 22, 23 de diciembre. Así que tienen mucho tiempo para poder hacer el dibujo y subirlo a nuestro servidor de Discord. Luego de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer un sorteo en el que obviamente van a participar solo las personas que hayan subido su dibujo y su frase. Y obviamente que se hayan suscrito al canal previamente. Ojo, no importa, tienes la libertad de subir 10 dibujos, 20 dibujos, no importa. Pero eso sí, solamente va a valer como una sola oportunidad para entrar al sorteo. No importa si son 10, si son 5, si es 1, si son 2. Con un solo dibujo que subas ya entras al sorteo. Y ojo, si esa imagen que subiste tiene bastantes reacciones positivas de nuestra comunidad. Vas a tener un boleto doble en el sorteo. Esto lo voy a aplicar a las 10 personas que tengan más reacciones en el servidor de Discord. Otra cosa importante que también tengo que mencionar es que los patrocinadores de este canal también pueden participar. Y que muchas gracias porque sin la ayuda de los patrocinadores no podremos hacer realidad este festejo y este regalo obviamente. El sorteo va a ser completamente real. Voy a agarrar y anotar todos los nombres de los participantes en un papelito. Y voy a hacer un sorteo aquí físicamente. Obviamente los que tuvieron más reacciones, las 10 personas con más reacciones, van a tener doble oportunidad para ganar. Y lo voy a hacer completamente en vivo, por así decirlo. Porque no lo voy a hacer bien vivo en vivo. Sino que voy a subir el video al canal para que ustedes puedan conocer al ganador. Eso posiblemente lo voy a hacer el 24 o 25 para que empate ahí perfectamente con Navidad. Y poder darle el regalo al ganador. Como queda aquí abajo en la descripción voy a dejar todos los requisitos y voy a dejar los pasos. Por si se perdieron, ahí puedan checarlo. Y poder unirse a la comunidad de Discord, la universidad y Shospitology. Y bueno chicos, los espero allá en el servidor de Discord con su dibujo. Y mucha suerte a todos los participantes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!